Hola que tal, cordiales saludos desde Ponce Enrique, cantón Azuayo, amigos, amigas, seguidores de BBC Televisión Ponceña En este instante las letras con un colorido que representa nuestro cantón, Camilo Ponce Enrique Y una gestión gracias a aportes, bienvenidos para Paulette, la reina Ponceña Ella es Paulette Gutiérrez, que a propósito está junto a este nuevo aporte de la identidad nuestra Es el cantor Camilo Ponce Enrique cuando tenemos una buena presencia, una buena presencia de público Aquí invitado en este instante para ser parte de esta ceremonia Señoras y señores, aquí BBC Televisión Ponceña En compromiso con la comunidad Son las letras que identifican a un cantón En este perfil costanero, a propósito Camilo Ponce Enrique Vamos a la siguiente fotografía, después vamos a poder disfrutar Es Paulette, la reina de esta obra Para poder tomarnos fotografías Vamos a seguir con el evento Vamos a invitar al alcalde del cantón Bienvenida, felicitaciones Paulette Para que pueda también dirigirse Una gestión importantísima la suya Al público que nos acompaña esta noche Muchas gracias a BBC Televisión Ponceña por esta transmisión Y bueno, sí, ha sido una obra de grato trabajo De mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha lucha Estoy muy agradecida con todos los asocientes Con todas las personas que desde un granito de arena Me han ayudado para construir esto Ahora ven que tanto esfuerzo, tanta actividad Ha valido la pena Y bueno, esperamos que disfruten de este regalo Que dejo en mi cantón Paulette, describimos un poquito en cuanto a la identidad Cada tramo de nuestras letras Que representa el cantón ¿Tiene un significado? La gastronomía, su cultura De pronto esta misma producción de México, ¿no? Sí, claro que sí Como lo hemos dicho Tiene la primera hilera Está cerca de la producción La segunda Podemos ver la gastronomía Y la tercera, por último, el turismo Que son medios de ingreso para nuestro cantón Muchas gracias Ella es Paulette Nuestra bella reina en Camilo Ponce Enriquez Y un corrido impresionante Con un buen marco de público Estamos seguros que no nos hemos equivocado Aquí presente en el parque Hemos hecho el esfuerzo También para apoyar Camilo Ponce Y se ve plasmado hoy Nuestras bellas letras turísticas Que cada día embellece nuestro cantón Y se complementa también Con lo que estamos trabajando Con lo que tengamos ese día Con la pileta también Reconstruido un parque de construidos Así es Vemos El nombre De Camilo Ponce Enriquez 19 letras 19 letras Que identifican Al cantón azuayo Ubicado en esta Parte Costanera prácticamente Es el perfil costanero Que también alcanza La provincia de la Azuay Esta provincia Del austro ecuatoriano Con un corazón Y con una identidad En la costa ecuatoriana Que es precisamente Camilo Ponce Enriquez Camilo Es el nombre Del expresidente de la república Ponce Enriquez Los apellidos De este cantón azuayo Para una Importantísima Intervención Señoras y señores Con la gestión De la bella reina Paulet Gutiérrez No hay más Que felicitar Y reconocer Precisamente El desprendimiento El tiempo empleado Justo cuando está por Concluir Un reinado La bella Paulet Se va A despedir Y con esta identidad Aquí en el centro De nuestro cantón azuayo Camilo Ponce Enriquez De Camilo Ponce Enriquez Con Las letras Y un colorido Bonito Bonito De nuestra iglesia De nuestra iglesia El parroco Cristopher Chilaca Quien va a hacer La bendición Porque Sabemos que Gracias a Dios Nosotros podemos realizar Muchas cosas Y así que le estamos Dando la cordial Bienvenida Al parroco De nuestra iglesia La cual va a ser La bendición A continuación De esta mano También agradecer Su presencia Para Al padre Cristopher Chilacas Le agradece La intervención En este instante Dentro Del apego católico Estará procediendo A bendecir Esta importantísima Iniciativa La obra De Nuestra reina Paulette Gutiérrez Cuando está También por dejar Ya su Reinado Y Una gestión Emprendida En buen momento Aquí El parroco De Camilo Ponce Enríquez Cristopher Chilacas En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria A ti Señor En aquel tiempo Jesús Dijo A sus discípulos El que cree En mí Hará También Las obras Que yo hago E incluso Otras Obras Mayores Porque yo Me voy al Padre En efecto Cualquier cosa Que pidan En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Y en cada uno De ustedes Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Y pueden sentarse Un momentito Es el Padre Crito Perchilaque Que está interviniendo En estos momentos Señoras y señores Camilo Ponce Enríquez Y su Identificación Ya En el Parque Central Aquí Dicenueve letras Y la nueva identidad Para Ser aporte También De nuestra Identidad Y de nuestra Cultura propia Camilo Ponce Enríquez Así se embellece Muy amable Así se embellece El ornato También En este momento Yo creo que Es un espacio Muy agradable Para Cada uno De nosotros Poner a pensar De donde Proviene La iniciativa Y lo que es La inteligencia De ser humano Cada obra Marca Quienes somos Y las obras Identifican Nuestra identidad Como hombres De la naturaleza Humana Y como hijos De Dios Las buenas obras Engrandecen También Nuestra vida Como seres Humanos Y cada obra Que siempre Vaya Al bien común Que nos Unan siempre Al Señor Merece Un Elogio Y así El cuidado Fundamental Porque Dios Es el que da La inteligencia La sabiduría La iniciativa Cristina decía Que siempre Hacemos obras Pero gracias A La bendición Que Dios Nos regala Por eso En esta noche Jesús fue tan claro Dice Que cree en Él Hará buenas obras Que Él mismo hace Por eso Queridos hermanos Nuestros Espacios En esta vida Siempre hace Hacen una invitación A que nuestras Obras También hablen Por nosotros Nos identifiquen Pero que cada obra Linda Buena Cada obra Constructiva Cada obra Humana Tenga también La meta Final De unirnos Y hacer muy cercanos Al Señor Porque a veces Vemos que el mundo Realiza obras Realiza actividades Pero el mismo mundo A veces Tiene la tendencia De ir Desparejándose Del criador Por eso Quiero A nombre de ustedes También felicitar A nuestra Distinguida Reina Paulet Por esta Gran iniciativa Una iniciativa Dinámica Dinámica Y didáctica Constructiva Y elocuente Que cada momento Hablará No solamente De quienes Vayan hecho Sino dará Un realce Una identidad No solamente Turística Sino más bien Comunitaria A nuestra Cantón Aplausos Para nuestra Reina Y así mismo A quienes Que hayan Colaborado En esta obra Las obras Como les dije Hablan de nosotros Y yo creo Que también La definición Principal De quienes somos Es lo que hacemos Por eso Cada uno Más en esta noche Estamos invitados A vivir cada día Dejando Legacias Dejando Obras Monumentales Obras siempre Que nos unifiquen Como el pueblo Y aprovechando Y aprovechando Este espacio Para felicitar Y agradecer Paulet Y don Magencio Y quienes Hayan pensado En la necesidad De insertar El acto religioso De la bendición En esta obra Porque llevo Porque llevo Casi ya Diez meses Aquí en Cambio Conce Enrique Y veo La primera vez Que en una obra La inauguración De una obra Comunitaria Se la he hecho Con una bendición Todos somos Católicos Somos hijos de Dios Que a veces Queremos vivir A veces Impulsados Por el mundo En cosas Pequeñas Queremos Ocultar Nuestra identidad Como quienes somos Católicos Y así mismo Un llamado Para todo el estado Para todo el cantón También Al señor alcalde Y quienes Ocupen Cargos Comunitarios A que no nos Desprendamos De la cosa De Dios De quien somos Cada obra Son obras Lindas Pero merecen También un agradecimiento Al señor Que nos identifiquen Como hijos de Dios Y nos hagan También vivir Muy cercanos Al mismo sentido De hijos de Dios Agradezco A todos ustedes Y pido Que este espacio Y más espacios De grandes obras Que se vayan A inaugurar Porque vamos Viendo Que Camilo Ponce Enrique Se va Mejorando Cada día Con lindas obras Con linda gente Con iniciativas Pero el desarrollo Del pueblo Lo hacemos todos El desarrollo Del pueblo Debe ser Un compromiso De todos No solamente De quienes Estén al frente De las empresas O las instituciones Públicas El desarrollo Es un compromiso De todos Y así también Pido A que cuidemos Todas las obras Que se vayan realizando A veces nos falta La cultura De cuidar Celebramos Agradecemos De las veces Cuidar lo que hemos Recibido Hemos hecho Nos hace falta Gracias a Paulet Gracias a todos Ustedes Que este espacio De la bendición De esta obra Sea también La bendición Para todos Ustedes Aplausos Para ustedes Y para Ahora podemos Ponernos de pie Para hacer La bendición De las letras Turísticas Letras Corpóneas Y también La bendición De estar En nosotros Nuestro auxilio Es en el nombre Del Señor Que hizo El cielo Y la tierra El Señor Este con ustedes Dios Todopoderoso Y eterno Que criaste Al hombre Adecuadamente Provisto De los bienes De esta vida Y le has Colmado La dulzura De iniciativas Para hacer Buenas obras En la vida Atiende Nuestras súplicas Y concédenos En esta noche Fortalecidos Con el consuelo De los bienes Terrenales Disponernos Siempre Para poder Agradecerte En lo que tú Haces En nuestra vida Pongo en esta noche Este pueblo De Ponce Enríquez Y todos aquí Conglomerados Con esta alegría En tu presencia Al dar Por inaugurar Esta obra Dedicada A la identidad Comunitaria En este día Bendice A cada uno De nosotros Y digna De bendecir Estas letras Esta obra Que hoy Ponemos En tus manos Y a la felicidad Del pueblo Que sea Una identidad Que nos unifique Como hermanos Y que en cada momento Que hagamos uso De estas letras Que no nos Oguiremos De ti Y no nos Desamparemos De tu alegría Y por el amor Que tú Has entregar A tu hijo En esta vida Dígnate Bendecir A cada uno De nosotros Y descienda Tu santa bendición Sobre estas obras En el nombre En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Palabras propias De nuestro párroco Christopher Chilaca Con esta ceremonia Y el protocolo Que se viene Con ese Ápico católico Como lo hemos manifestado Don David Desde Esta ubicación Así es Comienza la bendición Con el Padre Chilaca A nuestra reina Es Paulet A quien se le ha felicitado Y valga el momento Para reiterar Este reconocimiento Una gestión propia Así es Y la bendición A las letras Que aportan Al ornato De Camilo Ponce Enríquez Allí Con cámara De BBC Televisión Ponceña La identidad Del Cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez Por hoy Gracias Hasta una próxima Oportunidad Martes 12 de Marzo Y las letras Turísticas Que identifican A Camilo Ponce Enríquez Cantón En la provincia De Azuay Con perfil costanero Hasta una próxima Oportunidad